Música Muy buenas amigos, bueno si Dudu, ya sabéis Bien, parece ser que esta gente de DICE ha reculado, se ha echado para atrás Todos los comentarios que hicieron del Call of Duty de que iba a ser una basura Que gráficamente iba a ser un juego del 2010 Parece ser que están reculando, han pedido disculpas, dicen que no Que fue un error, que estaban subidos de tono, que se habían crecido Claro, porque como su Battlefield V iba a ser la hostia Y parece ser que se han dado cuenta que no va a ser tan diferente Han dicho, hostia, espera, espera, vamos más despacio A ver si luego nos van a hacer así, con el bolso Y nos van a golpear, en plan, y nos van a dar en todas las narices Bueno, pues parece ser que sí, se han echado para atrás, se han reculado, han pedido perdón Y han dicho que no, que no va a ser tan malo Vale, 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 bueno, pues ala, ala, mira Al río, latido la llave Muy bien amigos, dicho esto, ya sabéis, aprender de estos errores No hay que hablar nunca antes, eh, nunca antes de lo que tienes que hablar Siempre hay que mantener la boca cerrada, porque el sabio Escucha y observa, no habla, no habla Un saludito, nos vemos en la siguiente, ya sabéis, la idea de suscribirse Y las mejores noticias, los mejores gameplays en mi canal Ale, con Dios I want the attraction when I'm at the club I want you to want me, cause I want your love Baby I want the attraction when I'm at the club Y like, cause I'm at the club ου